Música Tengo sus hombros que invitan a probarme Que me duras y yo corazón hecho volarte Alma de avanzar que me brilla el paraíso Y un par de menores porque Dios te ha sido mis ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar No, 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 no Eres un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Acuidame poco, siren en el eublaria Mi sal, mi vivienda, mi niño, mi mamá ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no me he podido olvidar No, 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 no Llévame A dónde? Llévame A dónde? Llévame A dónde? 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 Por qué va a subir al cielo Porque te fuiste Cuando es que volverás Qué cosa me diste Que no te he podido olvidar No, 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 no Llévame ¿Dónde? Llévame a la luna y pa' arriba Llévame Llévame a la luna y pa' arriba 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 ¿Cómo está la gente? ¡Oh! ¡Eso es que estoy frío, eh! ¡Vale, más fuerte! Llévame a la luna y pa' arriba Llévame a la luna y pa' arriba Llévame a la luna y pa' arriba Lléveme, 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 como tu reivindad.